¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Wow! ¿Cómo? Otra vez aquí en JKC Live. Sí, esta vez me apetece grabar de pie. Es lo que tiene un sábado que tu cuerpo lo sabe que es viernes. En fin, sin bromas aparte, hay una mala noticia para el Stuboclub Barcelona y la cuestión es que se ha lesionado y parece grave. ¿Vale? Nelson Semedo, lateral derecho del FC Barcelona. Se ha tenido que encamillar con gestos serios de dolor. Todavía tienen que, bueno, diagnosticar la lesión, ver cuánto tiempo podría estar fuera de los terrenos de juego. Pero es un gran problema para el FC Barcelona. ¿Por qué? Porque a día de hoy creo que Semedo es muy fiable en el lateral derecho del Barça y creo que aunque Sergi Roberto también pueda jugar en esa posición, no veo para nada en forma a Sergi Roberto, en mi opinión, ¿vale? Sí que es verdad que en el anterior partido, cuando Semedo tuvo que ser sustituido por un mal partido, Sergi Roberto retrocedió su posición al lateral derecho, estuvo algo mejor que en el medio centro, que es donde estaba jugando de titular, pero a mí, al menos en mi opinión, Sergi Roberto no me da esa cosita de seguridad. Yo creo que puede tener un problema el Barça con la lesión de Semedo porque apunta de que puede ser para largo, para largo. Y Sergi Roberto hace aguas a veces en defensa y puede ser, lo dicho, un problema para el Barça. También está Bagué, pero creo que el sustituto para sustituir esa posición de lateral derecho va a ser Sergi Roberto sí o sí. Sí o sí. Estoy completamente seguro. Así que, bueno, señores, es una noticia que acabo de ver. Me he levantado, he cogido la cámara con el triplo y digo, vamos a grabar así de pie porque estoy cansado ya de estar siempre en la misma perspectiva de ángulo, sitio... Así que vamos a grabar algo así como algo más personal. Quiero que me comentéis en los comentarios, ¿creéis que esto es un problema para preocuparse en el FC Barcelona? ¿Creéis que Sergi Roberto lo pudo hacer bien en ese lateral derecho esta temporada con el FC Barcelona? ¿Para cuánto pronosticáis que podría ser la lesión de Semedo? Sí que es verdad que todavía no se ha dicho incluso lo que tiene. Yo creo que las lesiones de rodillas suelen ser serias. Yo creo que al menos un mes sí que podría estar fuera. Creo, creo. A lo mejor solamente ha sido un golpe y punto, ¿no? Como que un gol va a lo mejor dos o tres, dos semanas, ¿eh? Ya estás, o una semana ya estás jurado. Pero cuidado, ¿eh? Me podéis dejar en los comentarios qué opináis al respecto y si apostaríais o bien por Sergi Roberto o por Bagué. Me podéis dejar escrito en los comentarios. Puede ser una buena oportunidad para Bagué, la verdad, pero el Barça tiene que ir remontando en Liga, imagino. Y no sé si va a confiar con la experiencia de Sergi Roberto antes que del joven Bagué. Bueno, señores, lo dicho. Me despido aquí. Y si no queréis perderos ni un solo vídeo más de este canal, porque estamos atentos de todo y lo metemos prácticamente al instante en la noticia, suscríbete al canal para no perder ningún solo vídeo más y un me gusta si agradeces el contenido para estar informado de cualquier noticia del fútbol. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.